Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Un hombre de satamar de lágrimas en Frida Sofía. El día de hoy, Frida Sofía preocupó a sus seguidores por un video que publicó en sus redes sociales, en el que apareció llorando desconsoladamente a causa de una supuesta decepción amorosa. La guapa hija de Alejandra Guzmán decidió compartir con sus seguidores sus sentimientos y, con la voz entrecortada, aseguró lo siguiente. Me cae que los hombres son unos pendejos, todos. Ya no quiero llorar. La furia que transmitió con sus palabras fue tal, que muchos comenzaron a preguntarse quién habría sido el responsable de que Frida Sofía estuviera pasando tan dramático momento. No obstante, tras algunos minutos Frida Sofía reapareció en sus stories más tranquila, asegurando que todo se trató de un episodio que duró apenas unos minutos, pero confirmó que todo se trató por un muchacho, de quien no quiso mencionar siquiera su nombre. Mientras tomaba una bebida y se relajaba en una alberca, mandó el siguiente mensaje con el que dejó claro que todo estaba bien. Se acabó mi drama que duró como 5 segundos, porque no sé qué desagradables los hombres. No cabe duda que Frida Sofía pasa muchos dolores de cabeza a causa de distintos personajes que le hacen la vida de cuadritos, pues cabe recordar que, desde hace un tiempo mantiene un pleito con su tía Michelle Salas, con quien ya tomó la costumbre de intercambiar mensajes e indirectas en sus historias de Instagram. Hace poco más de un mes, Michelle Salas acudió al programa Hoy, y, en cierto momento, las conductoras no pudieron evitar preguntarle sobre su relación con Frida Sofía, y la influencera aseguró que no tenía ningún comentario sobre ella, pues consideraba irrelevante la situación, y comentó que el amor va más allá. Asimismo, Michelle recalcó que es muy cercana a la familia Pinal, y que adora a su abuela, bisabuela y mamá. Tras esto, Frida subió un video en Instagram, donde apareció bailando un tema de Iggy Azalea, llamando la atención el hecho de que la grabación iba acompañada por un tajante obvio no tienes nada que decir y, aunque no mencionó nombres, para muchos fue claro que iba para Michelle. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Gracias. 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 Gracias.